Con el gentil auspicio de Presentan el tiempo Bienvenidos amigos a una nueva edición del tiempo Partimos con la ciudad de Puerto Natales Tendrá un comienzo del día con cielo nublado y tubascos débiles por la tarde Se espera nubosidad parcial, una máxima de 6 grados y una mínima de 3 grados Torres del Paine durante todo el transcurso del día se encontrará con cielo nublado Y tubascos y vientos de entre 40 a 80 kilómetros por hora Una máxima de 7 grados y una mínima de 2 grados TAPSA te da la bienvenida a las operaciones de servicio marítimo Puerto Yungay, Caleta Tortel, Puerto Edén y Puerto Natales En una iniciativa en conjunto de las regiones de Aysén y Magallanes Ahora usted puede viajar en auto desde Arica a Punta Arenas Pasando por la fascinante carretera austral Con los que horarios, tarifas y tramos en TAPSA.cl TAPSA, líder en conectividad Seguimos con la ciudad de Porvenir Presentará un cielo nublado con tubascos débiles durante todo el día Y vientos entre 40 a 60 kilómetros por hora durante la tarde Una máxima de 6 grados y una mínima de 3 grados Punta Arenas, al igual que la ciudad de Porvenir Presentará cielo nublado con tubascos débiles y vientos por la tarde Hasta 60 kilómetros por hora Una máxima de 6 grados y una mínima de 3 grados Diferentes marcas y los mejores modelos en el showroom de RECA Sur de Erco Center Una atención personalizada y garantizada con toda la información que necesitas Ya lo sabes, visítanos en nuestro showroom de RECA Sur de Erco Center Ubicado en zona franca Seguimos con la ciudad de Puerto Willem El cielo se encontrará nublado durante el día Y con viento que alcanzará los 60 kilómetros por hora Una máxima de 6 grados y una mínima de 3 grados La Antártica chilena se presentará durante todo el día con cielo cubierto Y tubascos de nieve y agua nieve Con vientos entre 25 a 40 kilómetros por hora Los entrarán una máxima de menos 1 grado y una mínima de menos 2 grados La formación de turno para hoy es Ahumada Ubicado en Avenida España 013 Z7 El santoral para el día de mañana nos recuerda a Marina Hasta aquí el informe del tiempo Sigan en las pantallas de TV Red Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas Está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años Que descansen y tengan muy buenas noches Con el gentil auspicio de Presentaron El Tiempo El Tiempo Se qu瞬 si se quede y asamiento